Música Gómez que insiste Gése fue con todo Sigue Barco Insiste Barco Buscó la falta Gése va a San Lorenzo Se la lleva por medio de una sucesión de pisadas Elías, va Elías Le vuelve Sigue Tonosa Le escurridizo, petizo la pierde con Gése Deja ver Lucianti Y la deje con Rettigui Verón recibe La bajó, no puedo para allí En la entrada, Ábalos Viene la marca Gése Barrios para Elías, Elías de primera para Barrios Barrios pelea con Gése Pero se filtra, Ferreira va contra Gése Va Ferreira, Gése, impecable Quiere el desequilibrio Bandiera no pudo ser Y aprovecha para responder Siempre roba Transporta, traslada Va Megrano central Queda puntero Hasta que juegue Lanús por lo menos Cuillo El centro para Meroja Cargó Meroja Está Gol Gése Gol Cabral Klaus Blanco A ver si puede Fatoria Aparece Montoya Sale Lampe Se equivoca Lampe Le queda al Bebe Acosta Pero recupera Todo Soto La presión de Gése Y ahora Gómez Sánate Sánate La pierde Sánate con Gése Más allá de la mala definición de Cristaldo Venía Fabra Le robaron la pelota a Fabra Independiente, ahora Lazo Deja para Fabra Viene Fabra Espera Bajes Y en el punto penal Más Fabra Hasta el fondo Busca el centro Habilitado Sí Va Guisermo Benítez Descargando para Gése Se viene el capitán del globo Más Santiago La metió Bárbaro Ataca por allí Isabela Gése No hubo falta De Acevedo Centro de Acevedo Gol Gése Gol En dirección de Cócaro La salida es de Damián Martínez Luchando Vélez De la cabeza Gastón Ahora Gastón Y se va a apoyar en Zapata La cubre el capitán Soto Se viene Gése Va Gése Insiste Gése Y ojo que va Walter Pénez No pudo que hay Un lujo del lateral de Huracán En el Va corriendo Pastrana Pastrana está en todos lados En un momento pensé que iba a dar penales Allí va Otra vez Para pensar en ataque Creo que mejor que ya va a ser Allí Señor Mirá que partidito tenemos en la primera fecha Entre tantos Se muestra para pedirle a Nardoni Buena pelota para Jonathan Gómez Gira Gómez Pelea Gése Gana Gése Sigue Martínez Cerca Metili Pelota para González Metili Desde atrás Quita sin falta Siempre juega atrás de la pelota No persigue Fattori Buena para Martínez Pica a la izquierda Montoya Pégale Martínez Martínez Que engancha De Maidana contra Cócaro Eso se reclama Si conoce más Entiende más Sabe el estado del jugador Si lo necesita Le viene sacando Gómez Y Obi Lo metieron en un compromiso Y la perdió Obi se anima a cambiar el dibujo táctico Juega con 2-9 Justamente porque Cordero y Cócaro Están en un gran nivel Vamos a correr con Camacho Pica Borrego Del otro lado Este Camacho Se le quedó atrás un poquito Y después recupera Gése Recuperación por parte de Kosciubinski Insiste en lo civil La quiso pisar y la perdió Mirá vos donde la quiso pisar La robó Gése Un bonito oliva Le queda Pizzini Le lleva a Gése Y ganó Le sigue Barco Nacho Fernández Fue sorprendido Y hay una sonrisa que nos acompaña Aquí va la pelota para adentro Un gasto la regaló Señores, se viene Gése Recibe Ávalos que protege La roba Gése Pero Está claro que hay una evolución En el juego canalla El equipo pierde Balón que viene Buscándola a Gése Gése Tigre, Boca, Rosario Central Y Lanús Pero el gol tiene mucho de Ávalos En ese pivoteo Bien lo marca Mate Y su otro equipo Este argentino Más agresivo va Gése Saliendo Mosevich Mochi La tiene Romero Aquí le queda para Cabral La apertura con Gése Gése Enganchó bien Gése Gése le dio En lo que va de este partido Casi 35 minutos La busca Rotondi Viene para Bou Ferreira Tomina Ferreira Pisa la pelota Ferreira La maneja estudiante Piste que sale del ruido Gése La sacó bien las últimas dos Acá la busca Uvita No fue falta Contra Uvita En un podio En un podio Hay que ponerlo agarré Y yo lo pongo Al que retrocede Y que ya está amonestado No hay que meterse en Copa Libertadores Aquí estamos en vivo En la pantalla de TNT Sports Viéndolo al Coné Acá la banca Duarte Trata de pasar con el toque La recupera rápido Cabral Le queda Gése Y se viene Huracán Tuvieron sus oportunidades Pero siempre fue algo más peligroso Huracán Con Romero Buena acción Bien para Romero Laconi descargando Barramírez Pedió falso Lazo lateral por allí Acevedo La pierde Cordero Marca Fattori Gése De Garré Sí, pero lo entiendo Porque Cabral Conoce esa posición Y al sostener Cócaro Canamayo Frente a Juanchón García Giacone Gése Exigido La señora se levanta siempre Para protestar a Nazaret Bueno Aguanta bien Gése La apertura de Gése Porque le mencionó a Sanguinetti Que siente una molestia Uy, lo único que falta La lista Que ya tiene ¿Cuál es la lista? Central 2 a 0 en el Ducola Pierde Novillo Recupera Ortiz Se viene Montoya Va Montoya desde atrás Muy bien Boston River todavía Dos en Huracán Tobio y Gauto Se viene Por adentro queriendo Muy bien Le quitó la pelota Y nos vamos con Brian Aguirre para el otro lado Al piso va para marcar Gése Ganó Méndez Ganó Méndez Pase atrás Y no llegó Panchito González Increíble La intervención La perdió Una pelota a Pablo Pérez Frena Pablo Pérez Conserva la pelota a Pablo La hace rebotar Se le fue a Gése Place it No te lo fue a Gése